Cristo Poderoso 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 Dame Más Poder Dame Más Poder Dame Más Poder Cristo Poderoso Dame Más Poder Dame Más Poder Dame Más Poder Dame Más Poderoso Dame Más Poderoso Dame Más Poderoso Se siente, se siente el amor, se siente el amor, se siente el amor Y la palabra del Señor Se siente, se siente la luz, se siente, se siente el amor Se siente, se siente la oscura, se siente, se siente el poder Saludados a la iglesia evangélica perdiostal de Jesucristo Agradecemos al Dios Todopoderoso por inspirarnos estas alabanzas Gracias Dios mío, gracias Señor, Aleluya Gracias 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 Gracias